APA es una sigla que viene de Asociación Americana de Psicología y es una manera de presentar los trabajos prácticos. En general hay muchas normas, muchas pautas para presentar trabajos prácticos, pero esta es de las más utilizadas, con algunas variaciones, pero en general se utilizan estas normas. Las pautas básicas de norma ZAPA que van a encontrar es papel en tamaño carta, los márgenes, 254 de cada lado, que sería una pulgada, que como en Estados Unidos se usa pulgada no centímetro, ellos le ponen una pulgada a cada lado, tipos de letra, alguna de estas, Techno-Roman, Calibri, Lucida-Sansonic-Out, Arial o Georgia, tamaño de la letra, 12, 11, 10, 11 en general, vamos a usar 12 para todo, el espacio es el espacio entre párrafos, es como dejar un espacio doble entre párrafo y párrafo, todo alineado a la izquierda, salvo los títulos que los pueden poner centrados, márgenes de 2,5 que son estos, 2,54, y sangría 5 espacios en la primera línea, o sea que la sangría en la primera línea, en el primer renglón de cada párrafo va a ser de 1,25 centímetros, porque cada espacio es de 0,5 centímetros. Eso en cuanto a el formato, después lo que va a tener la norma ZAPA es la estructura que vamos a ubicar en el trabajo práctico, entre la estructura nosotros tenemos un resumen, que es el que dice norma ZAPA para trabajos escritos, y acá tenemos básicamente lo mismo que estaba en esa imagen, nosotros no vamos a usar tamaño carta, sino que vamos a usar la hoja A4, y después lo mismo que estaba ahí, la estructura, la estructura va a ser una carátula, el índice, la introducción y el trabajo práctico, el temario que serían todas las preguntas que tienen que responder, las consignas que tienen que resolver del trabajo, la conclusión y la bibliografía que es de dónde se sacó la información, si fue una película, un libro, las páginas de internet que usaron, y ahí lo que van a tener es cómo se cita, o sea, cómo tengo que escribir, de dónde saqué cada material. Si es un libro, se cita de esta manera, primero el apellido, después el nombre de la autora, si es una página de internet, primero va la página, el nombre del artículo, qué día lo sacaron ese artículo, cuándo lo visitaron, y el link entero, para poder entrar. Y si es un video de internet, por ejemplo, una película, un documental, cómo tiene que ir, el director, el daño de la película, y eso sería la presentación de los trabajos con normas APA. Ahora vamos a hacer uno de ejemplo para que puedan ver cómo es.